Advertencia, el siguiente video es de Clash Royale ganando la ultima victoria del emote del mega caballero, sin nada mas que decir, empecemos Clash Royale ganando la ultima victoria del emote del emote del emote del emote del emote del emote de Y fanboy encaberla de Nido Que dice la cuota del emote 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 del enote кот ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.